Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo El capítulo 51 de la historia de Juana pues terminó con una escena romántico a punto de suceder El delicioso que veremos en el capítulo 52, que por fin Juana ya no será la virgen Así que amigos no se pueden perder también el día de mañana que vamos a ver como Rogelio y Paula siguen planeando su maldad De destruir la empresa Rubio en la cual la madre de Paula escucha todo Bien veremos como Camila le confiesa al hijo de Rogelio que Rogelio le ayudó para que ella se haga cargo de las acciones de Francisco Pues algo que también se sorprende pero no creo que sea novedad pues el hijo ya sabe realmente como es su padre Y hasta donde es capaz de llegar Pero y lo más importante de lo que veremos el día de mañana es como Felipe va en busca de su novia La que tuvo problemas y todo y se encuentra con el tío de Gabriel Pues no sabemos que va a pasar porque ya lo conocemos como es Felipe, todo celoso, todo tóxico Y al parecer se va a armar un confrontamiento, ¿será que la echarán? ¿Ustedes qué piensan que va a pasar con Felipe? Pues eso lo van a descubrir el día de mañana en el capítulo 52 de la historia de Juana Ya saben, no olviden regalarme su bonito like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau chau